Hola, compañeras, compañeros, soy Marisabel Granda, quería convocarlas y convocarlos a las asambleas de esta tarde, donde analizaremos y votaremos la propuesta que obtuvimos ayer en la mesa de negociación salarial. Una propuesta que, a diferencias de otras, tiene un carácter integral. ¿Qué puntos me interesa destacar en este momento? Todos los porcentajes que se obtienen van a nuestros compañeros jubilados y jubiladas, con fondos del tesoro provincial, es decir, que no desfinancian nuestra caja jubilatoria, una defensa que ATEN ha hecho históricamente, ¿no?, el cuidado de nuestra caja jubilatoria. Vuelven a funcionar las escuelas cabeceras y las asambleas presenciales en media y superior, un punto sumamente importante, porque implica lisa y llanamente tener la posibilidad de tomar un cargo, de tomar horas. Eso es nada más ni nada menos que poner en funcionamiento ese dispositivo que nos permite, históricamente, tener trabajo. No hay ningún porcentaje que podamos discutir si nuestras compañeras y compañeros aún no han podido acceder a su puesto laboral. Por otro lado, establece una recomposición del salario en este primer semestre de un 35% para la maestra que recién se inicia y de un 38% para el docente de media, llegando a un promedio del 30% y del 32%, respectivamente, en cada nivel. Logramos, además, que se inicie un proceso de reconocimiento de los puntos para cargos de conducción, directores, directoras, supervisores y supervisoras, con un 25% de esos puntos adeudados incluidos en esta propuesta salarial. Es, además, un acuerdo semestral. En el mes de julio, y tal cual lo establece el acta, hay una mesa que es de carácter salarial. Además, también, todos nuestros compañeros que pertenecen a grupos de riesgo por COVID pueden, una vez pedida la licencia, seguir tomando cargos hasta tanto completar su carga horaria o acceder a cargos jerárquicos. Por último, la continuidad de todos los compañeros y compañeras en media, todos los compañeros que han sido nombrados como idóneos por disposición, la continuidad hasta febrero del año 2022. Esto otorga una estabilidad laboral excepcional en este contexto tan adverso que da, por supuesto, la tranquilidad que da la estabilidad laboral. Compañeras, compañeros, es importante que hoy seamos miles en toda la provincia. Esta es una conquista de toda nuestra organización sindical, de nuestra dignidad de ser maestras y profesoras. Así que nos encontramos esta tarde en la asamblea. Que viva la escuela pública y que viva TEM.